La banda de las Reynosas, Caposarco, Ruta 23, Pancheros y Dulceros del Barrio de Coraza Bueno, un saludo para ellos y ya nos acompañan en esta noche A toda la gente que viene bailando con nosotros en esta ocasión Que bueno que los buenos bailadores ya están presentes con nosotros Mi amigo Elojito, su amigo Tachidito Por supuesto mis grandes amigos, los soneros latinos Un saludo a ellos Que nos acompañan en esta noche al famoso Tremendito Desde Cuauhtitán, Iscali, un saludo para él Que bueno que nos acompañe Para los dulceros de San Martín Para el Marcio, para el Lícaro, el Balta Claro que sí, para Lone, Vito Gallo, Jorge y Esteban Un saludo para ellos que están con nosotros en esta ocasión Vamos a bailar este tema Que tenemos preparado dentro de la música de Membranza Pero en una versión corregida, aumentada Claro que sí, para toda la gente gozadora que le gustan estos ritmos Y hoy lo tenemos preparado por parte de Sonido Pancho Para todo el público Que ya está presente con nosotros aquí en esta ocasión Donde tenemos dos temas y viendo la participación por aquí Nos están indicando de Juventud Nativa Así es que vamos a bailar este tema para seguir gozando A través del Sonido Pancho ¡Vamos a bailar! Tú ya conoces ese tema Vamos a darle sabor al caldo Para que la gente agarre a su pareja Y nos vamos a ir pues Con ese tema sabroso que tú conoces Se llama, se titula ¡Lluvia! ¡Con nieve! ¡Vamos a bailar! El famoso Saiyajin de la salsa Esta noche ¡Mira como dicen! ¡Ajá! ¡Sabor! Juan Luis Barriferi La banda de Guadalupe y Selva ¡Esta noche! ¡Cuántas de San Pablito Calpa! ¿Vienen llegando a aparecer Esa noche Mira que sabroso trombone Esa banda hiperactiva de San Rafa Bruja Gato de parte de Chucky Esa noche Mira que sabroso Vamos a llamar Lluvia Con nieve Lluvia Mira que sabroso Lluvia Con nieve Señores de trombone Mis ahijados los contros San Juan de Nagorno Esa noche con sonido pancho de corazón 16 Vamos a darles ahora Organización San Loco Santo Tomás de Esquipo Salgo Hoy nos vemos con ellos 20 de diciembre Queque Guaragaro y el Chalice de Tratirco Esa noche Reyes de la Papaya Chico Panchero, ese corazón Venga sabor y dulce La resistencia del sindicato mexicano de electricistas Chico Panchero, ese corazón Pancho, Pancho ¡Ai no va! Nos somos de San Juan y de San Simón Somos de las tragas del barrio Machi Los buscados Doño Mosca, Sorrique, Parachichi y Hermane Juan Osvaldo Papas Utilidad de Garia esta noche ¡Ai no! Con ritmo y sabor Vaya con procesador para... Lluvia Viene Lluvia La familia Bárcenas Y la banda de las brujas esta noche con sonido Manchadere Lluvia Viene Lluvia Viene Que llora ese trombón Banda de las brujas Bacanas Venlo RIN RIN El Teochita y toda la banda El Taquitos de la Pana Inicen Vamos a bailar con San Juan Inicen Que vasota verás Pa' que se acabe de crear este niño de aquí al lado ¡Ai va! Va a haceros hasta minueras la tabela ¡Ai va! La Joyce Callejón de las brujas Puro Santa Julia ¡Yeah! Vaya Mastromón La amiga Mónica de la Reynosa ¡Esta noche! Para Richard Valvamut El Blanca Chino y el Batola Para el Benzín y el Tony y el Calaca Para el Chate y los superactivos de Santa Polonia Lluvia Viene ¿Cómo dices? Lluvia Para el Jimmy de la preciosa Mitzi Escucho ¡Abovia! ¡Abovia! ¡Viene! ¡Ella! Lluvia ¡Viene! ¡Viene! Llegó Angie ¡Sos ricositos de la salsa! La Banda de las Borregas El Rosario Balacito y Chaca y Mori La pequeña Laura ¡Ese güero y son Charabanda! ¡Viene! ¡Viene! Ya se va Producción de Santa Timón Esta noche Continuamos hacia adelante Señoras y señores Tenemos un tema más Y de la presencia Que ya Juventud Latina Polombo Bailando Polombo Pasando Polombo Bailando Polombo Pasando Que le pasa Polombo Vámonos rapidísimo El tiempo se nos viene encima Viene la presencia De la presencia De la juventud latina Por aquí nos están indicando En esa gran ocasión Posteriormente la música De mi amigo Raúl López Solitos Autorámico En esa noche Saludos para la banda De Santa Polonia Palpelón Palachito y Sermoreno Están con nosotros En esa noche Saludos de necesidad De la misma manera Para todo el público Que ya En esa ocasión Nos acompaña Saludos para Gis Que ya nos acompaña Para Daño Dijotec Claro que sí Familia Sara Un saludo para ellos Pero se acompañan Para el Ronnie Staff de América Latina Un saludo para el famoso Ronnie Que ya nos acompaña En esa noche Saludos para Gabriel Muñoz Y Alejandro Muñoz Que ya están con nosotros Un saludo A la banda que nos acompaña Los desaparecidos De la Prodi Que están chupando Con nosotros En esa noche Vamos a invitarnos Los viernes 5 de diciembre Nos vemos Allí en el centro De convenciones La Lepantla Claro que sí La participación De Raúl López Sonido Sonorámico La presencia De Don Pedro Superdengue El padrino Sensación Caney La presencia De mi compadre Mayín Sonido La presencia De Gillo Sonido La presencia De Gabriel Sonido Inmensidad Y la presencia De Sonido Inmensidad De mi amigo Nicolás Para que la gente Vaya a bailar Con nosotros Y Sonido Pancho Vayamos a estar El viernes 5 de diciembre Para que vayan a bailar Con nosotros Saludos Para el papirri Para el niñote El caras Para el rana El payaso Alejandra Y todos los jondros Que ya nos acompañan Vamos a bailar Este tema Una cumbia sabrosa Para mis canalitos Los jondros Que ya nos acompañan Unas cumbias Que estamos trabajando Fuertemente Por fuente Y conducto De sonido Pancho Para acabar De grabar El compacto Número 1 De nuestra música En esta noche Para el cinturibón El güero Mónica De las bodegas Del Rosario Que va llegando Un saludo Para ellos Que nos acompañan En esta gran ocasión Dimo de cumbia Esta noche Para bailar Vamos a bailar Una rica cumbia Que como me gusta La versión Corregida Y aumentada Por parte De sonido Pancho Se llama Se titula El baile Del pirulí Venga la cumbia Mi canalito El pensión Toda la valla Para sonido Son Cartagena Para reyes De la papaya Simo Manchero Se calazó Para el monte Que se va ¿Cómo dice? Vamos a bailar Dice Llegó Llegó mi flaco El manage Párrr Y me ha roto Y me ha roto El único pantalón Pílulín 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 Llegó mi canalito El chover y el diego La única caliente Superbanda Yenta Negro con nosotros Pirulino, Pirulino, Pirulino Colonia Tránsito Pirulino, Pirulino, Pirulino Pa' Gabriela con Max en Alagua Por siempre panchero de brazo La única caliente y el unito de mal Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom Desaparecitos en la Probe y con nosotros Mi flaquito de oro Lati Kicks Andri para el famoso Tachitito esa noche Para Loni, Pachi, Miri, Karina Una bata hiperactiva esa noche Ese feta y la bata de San Juan de Lagos Y su cuñado de Abel Abel a Reyes Esos condos Bancheros en corazón Esos reyes en la papaya Esivo Bancheros en los campos Alcantarín Bancheros en las brujas Ellos son bancheros en brazo Vamos a bailar como dice Pirulín se pegó una borrachera Ajá En la casa de Aquilino Para Lengos, David y Dani Pirulín se... Colonia, brogar esa noche En la casa de Aquilino preguntó En el patio llegó el lomote y una perra Y le ha roto el único pantalón En el patio llegó el lomote y una perra Y le ha roto el... Mira como dice Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única cabeza y el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única cabeza y el único pantalón Pirulino, 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 pirulín Pirulino, pirulino, pirulín, pirulón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim Vaya con sabor para sonido El rumba a Venezuela Pirulín, pim, pom De goza de partidos Alejandro Pasos Hoy La única cabeza y el único pantalón Es organización San Locos Pancho con Machabelo y el Búho Hoy Esa voz Esa voz Para Santi de Ciudad Lazo Llegó mi gente el grupo del montón esa noche Esa es Tremendito O Titanis Gale esa noche O a mi canalito Andrés Hoy con nosotros ¡Ajá! Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Aquilino El famoso pollito Colonia Brogar El de Manchero La casa de Aquilino preguntó En el patio llegó el lomor de una Para Santa Polonia va el penón Para la chica y ser moreno Esa noche En el patio llegó el lomor de una perra Y le han roto el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim Mira que ya se va Para el pato y el mateo Pirulín, pim Por los Santa Polonia de corazón Esa noche Tremendito La única camisa y el único pantalón Mis canalitos los vistos Para Barcelona, Tercera, Pantitlán Pirulino, pirulino Por los machos de Coral Santelín Pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom